Tierra adorada, hija de sol de oriente, su fuego ardiente, en ti latiendo está. Tierra de amores, de heroísmo cuna, los invasores no te olerán jamás. En tu azul cielo, en tus auras, en tus montes y en tu mar, espléndilate el poema de tu amada libertad, tu pabellón que en las lides la victoria iluminó, no verá nunca apagado sus estrellas ni su sol. Tierra de dichos, de sol y amores, en tu rigazo dulces vivir. Es una gloria para tus ríos, cuando te ofenden por ti morir.